Bueno, mire, este, lo primero pues es hacer el trabajo, verdad, es hacer el trabajo y este, y pues elaborarla, ponerle, primeramente es la naranja agria, si, o sea que yo la trabajo a estilo huasteca, si, con la naranja agria, o limón, y su salita, lo que es, lo que es el, lo que tiene que llevar el sabor que va. Que quede sabroso, si, y lo siguiente pues dale el punto para que quede así como la, así como la ve, esta es la más seca que hay ahorita, esa es la más seca. Y la gente si la consume, si la busca. Sí, porque hay mucha gente que, por ejemplo, de, pues que ya la ha probado allá, es por ejemplo, su platillo favorito de ustedes, cuál es, cuál es el de ustedes. Ah, ¿cuál te gusta a ti? Las enchiladas, luego la ponen en la cecina y así. Exactamente, así. Hasta con frijolitas de la olla, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 cómo no. Ajá. Esta, esta de las personas que me compran, pues yo les, les digo que, que esta cecina seca, les digo a la gente que ya no la echen hielera ni refrigeración. ¿Se conserva sola? Sí, porque es en lama. Ah. Sí, se en lama. Si se está en lo fresco, ¿se en lama? Sí, en el que donde haya mucha humedad de congelador o hielo, se en lama. Ah. Sí. Oiga, ¿y el precio varía o cómo está? Sí, sí, varía, varía mucho. Sí, sí, varía mucho. Nada más que hay que tener en cuenta el tiempo que se va. Esta, mucha gente la compra así como esta, ¿verdad? Fresca. Y la pone a secar y luego me dice, oiga, pero ¿por qué si le llevé dos kilos y medio no me da el kilo? Entonces es que uno ya sabe la cantidad que se va a esta para un kilo de esta y más con esta. Y aún así, así la quiere la gente. La quiere. Así la quiere. ¿Y quién la consume más? ¿La gente de la ciudad? ¿Los paisanos o quiénes? Eh, bueno, mire, la gente campesina es muy buena para comer. Buena para comer porque no voy a echar menos la gente de aquí, del turismo, sino que hay mucha gente campesina que le manda a sus familias y ya la ha probado. Bueno, entonces, esta pues en bracita, comal o micro y es sabrosa. Esta es la de la machaca, ¿sí? La que se vende mucho en fronteras. Y toda esta la llevan fuera, lejos. ¿Es de res? Toda es de res. Toda, toda es de res. ¿A dónde, que tenga usted conocimiento, hasta dónde ha ido su carne? ¿Cómo? O sea, que hasta dónde se la han llevado. No, que muy lejos, señorita. Muy lejos. Hay personas que vienen de Japón, de China, de Italia, de Cuba. Y hay muchas partes, muchas partes. No nomás a mí, en excepción, también a los compañeros, ¿verdad? Porque, pues, ya muchos también venden, ¿verdad? Y, este, yo a veces les digo que les digan, ¿cómo? Para que no se les enlame, nada más. Porque esta puede durar un mes viajando, hasta donde la lleve. Sí, y muy lejos, mucho, muy lejos. ¿A cuánto cuesta el kilo? De esta va de 600. ¿Del kilo? Del kilo, sí. ¿Le llaman también, cómo le llaman? Machaca. Sí, pero mucha gente lo pasa. Ah, mira, ahí se hace una seca. Sí. Y ya se para. Y luego hay veces que de la casa me trae un pedazo ya. Mire, pruébelo. ¿Esta se tarda más en prepararla? Sí. Bueno, en orearse, en secarla. En secarla. ¿Tiene que estar colgada y estarse? En el sol también, primero. ¿Cuántos días se tarda en orearse? ¿Esta? Esta, esta se lleva como un mes más o menos. ¿Y aquella? Aquella se lleva como tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. Pero mientras más tiempo dure, ¿es más sabrosa o...? Lo más que ella no tenga jugo, que no tenga humedad. Ajá. Sí, que ella la prueba. Y este... Y le digo, pues... ¿Cómo le digo? Pues yo estuve trabajando fuera hace muchos años. Y... Y en el otro mercado, esta asesina era la más barata. ¿Sí? Porque nadie quería que le sobrara esta carne. Entonces, así, pues era el negocio de todos, ahí en aquel entonces. Y esa era la más barata. Por ejemplo, en aquellos años, que le decían que era una barra, que eran ocho centímetros. Una vara, pues valía seis pesos. Una vara era ocho centímetros. Entonces, casi todos los medían con las manos. Y como mi abuelito y mi papá, pues tenían unas manos especiales, pues... Ni modo. Pero... Este... Y me daba cuenta que esta carne... Estaba muy barata. Entonces yo salí muy chico de aquí y me di cuenta que esa carne... Eh... En la frontera era... Era un precio mucho, muy elevado. Y buscó un restaurante que llamaba Chaca con Branquillo. Y era esta. Ya la maceteaban y machacan. ¿Sí? Igualmente gente que llevaba para otro lado. Todo me di cuenta. ¿Sí? Pero... Pues es bonito recorrer, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes yo creo que han salido a varios estados o fuera de aquí. Y es bonito ver. Yo me gusta mucho... Conocí muchas personas... De muchos negocios. Por ejemplo, los chinos son muy compartidos. En este cuartito caben cuatro ellos. Vendiendo sus productos. Son muy compartidos. Y este... Y le digo a mí me gustó mucho. Mucho, mucho me gustó. ¿Cuántos años tiene vendiendo esta carne? Eh... Pues mira, yo tengo... Aquí... Del 61, desde que se... Tuve el gran gusto y honor. Porque... Cuando yo vine... Yo tené 15 años. Y yo fui el que inauguró este mercado. Este mercado lo hizo un amigo mío de México. ¿Sí? ¿Sí? Él... Le decía del chilango Rosales. Y tuve el gusto de que... Iba yo llegando donde estaba yo trabajando. Y me dijeron que yo inaugurara este mercado. Cuando ya estaba ya terminado. ¿Sí? Y este... Y enseguida... Pues empecé. Pues aquí ya tengo muchos años. Demasiados años. Sí. Aquí estaba mi padre. Mi abuelo. Y este... Y pues... Seguí esa trayectoria. Me gustó este negocio. Mucho, mucho. ¿Y se dedica casi exclusivamente a la carne... A la asesina? Sí. Bueno, mato una res y... Vendo carne fresca. Puerco. Eh... Pero... Pues bueno. Va uno al paso. Ya ven que por la pandemia no... Nadie se ha recuperado económicamente. Pero... Pues le digo. Ahí... Aquí en esto... Tenemos que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Y... Y a un negocio nunca se le vacila. Nunca jamás se le vacila. Porque... Viene el control. Producente de que... Nunca vamos a hacer ojalá un negocio... Que vayamos a decir... Ahorita mato una res y mañana la acabo. No. Hay que tener esa paciencia. Esa paciencia nada más. Pues... Porque... Le vuelvo a repetir. A mí me gustó este negocio. ¿No? Porque... Pues... De eso mi familia, pues... De quien sacado... Los negocios tienen muchas pérdidas. Como se gana. Y también como se pierde. Porque... No más es decir que... Pues... Que vendemos tanto esto. No. Lo primero hay que ver... En la casa... Enfermedades... Gastos... Y... Y eso cuenta mucho. Y eso cuenta mucho.